Hola chamas, ¿cómo están? Nah, Guara, hoy tengo una invitada en mi canal ¿Qué se pasó, marico? Ustedes no lo van a creer Ven para acá, chama, ven para acá Oh, sí, Karol G ¿Cómo estás? Tengo una edición que tú como que vas a salir de repente, que tú vas a saltar Ah, ok, ya, ok, listo Vas a saltar, uno, dos, tres Chama Karol G ¡Qué arrecha! Hoy vamos a jugar un juego, chama Vamos a jugar Canta la Palabra Ok Lo que vamos a hacer es, aquí atrás tenemos a la Jose, nuestra ayudante ¡Bravo! Ya va a tener su teléfono y nos va a leer varias palabras Pero nosotros tenemos que seguir la palabra con una canción que se nos ocurra Eso lo han hecho mucho Ya, ya, ya sé que Entonces, ay, pero necesitamos como una vaina Bueno, ya yo en mi bolso tengo un papel Sebasto Ok, eso es O sea, pero en este caso, en este momento ¿Qué va a hacer aquí? Si tú te la sabes, la vas a agarrar ¡Ay! Ese es el botón Con la palabra como es, tengo dos puntos Pero tú la puedes decir también cuando yo termine y te sumas un punto No, pero entonces venga, que otra persona también cuente los puntos Porque aquí... Ajá Bueno, chama, preparada Soy preparada ¿Seguro? Segurísima Pinky Ok Se pasa ¿Estás preparada? Ok, la primera palabra es... No, párate más aquí Ok, la primera palabra es baby No, sí No, bueno, rápido Piensa, rápido Tienes 10 segundos Baby, baby, baby Oh, like, baby Y no iba a cantar esa Iba a cantar una canción mía Luego dije, no tan maluco cantar una canción mía Ok, no, bueno, yo también tengo un puedo Baby, no Te rehuso a darte un último beso Así que igual Lo que pasa es que yo la dejé Lo admito que... No, bueno, no, mentira Veamos, veamos Vamos, pues, por la revancha La segunda palabra es fama ¡Arrecha! No, güera, pero... ¡Ay, de una vez! Fama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Yo con el actito Dicen que yo me voy A tomar un pulso Ay, no, no voy a ser ninguna con fama Ay, no, qué rabia Tengo así como que un reguero de cosas en mi cerebro Chama Karol G No, increíble Increíble Qué vergüenza No, bueno, perdiste Chama Y dos Karol No, yo tengo cuatro No, tú tienes tres Si eres arrecha No, tienes tres Por cómo Si ahorita te ganó uno Y estos son dos Son tres La tercera palabra es ángel No, sí Pero ella la agarré Y ella piensa Ella va a pensar No, yo la tengo Yo la tengo Yo la tengo también Dale, date Yo la tengo No, pero es que esto ¿Cómo así? Es que José trajo las palabras Sí, José trajo las palabras Porque usted ya sabe Yo la tengo No, sí No sopló la trampa Por lo que ve No, pero esas palabras están súper difíciles ¡Qué arrecha! Esa es, pero oja, ¿cómo es la canción? ¿Cómo es la letra? Ajá, me está Ajá, con algo Uy, yo sabía que yo me sabía una No, bueno, sí puedo Yo tengo una Ah, rétame Ok Don't call me angel Churanga mi frase Es una Spanglish Para de uno Pero ángel es ángel igual Ángel, ángel Chama, ¿tú te acuerdas Una vez que tú fuiste a Venezuela? Me acuerdo de muchas veces Que fui a Venezuela ¿Tú fuiste a Venezuela? Vale, coño, me encantó Yo soy venezolana Yo amo Venezuela Una vez tú fuiste a Venezuela Y hay un video De un programa de televisión Chama Que la trampa Que te hicieron allá Pues como si tú le preguntas A ellos que cuál es la bandera De Venezuela Y a nosotros vienes Y nos dicen que De que se compone una bomba nuclear Sí, horrible Vamos entonces Porque toda la actitud Que tienen ustedes Es como yo soy la mala juez Claro, yo me acuerdo Lo voy a poner aquí Además que hay un montón De mi equipo de trabajo Que estaban prestados Para la broma Lo cual nadie me informó Y sí La verdad yo pasé como Ahora veo ese video Y digo Ay, qué vergüenzita No, me ofendiste Me ofendiste Me ofendiste No traté de no meterme Yo te ofendí Estás diciendo Ay, Dios Pero pues Si está grabando No, pero esta es fácil No, si está grabando Porque hay infarto Me meto un tiro Esta es fácil Toda, tiene que saberla La cuarta palabra Es canción Y no voy a cantar La que ustedes Están pensando Que yo voy a cantar No, la canción No, bueno Pero si le ponen La canción Que cantamos Bien borrachos Esa Pero usted Es un mix Elido Elido El premix Entre tu Usa Pero Dale Pero si le ponen La canción Le da una depresión Tonta Dale Llorando Lo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar La otra es el video tuyo Soy una chica mala Cantando con Bad Bunny Y ninguna se sabía la parte de Nicki Minaj Yo también me la sé Lo que pasa es que cuando estoy en público Pues no me salen así como las palabras Yo vi que te la sabía No, yo le la sé ¿Cómo se llama? Pero hice todo este Llanto por nada Ahora soy una chica mala En York y quien es crimen a Big Dada Don't try to get your friends to come holla Hey yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until la real life You're on a pipe yo So don't sell your guys And I still love yo Cause it's a new day I'm in a new place Getting so new Dizzy You need a new face Cause I know I'm the baddest bitch You ever really met You're searching for a baddest But you never met Yet Yeah Uy yo creo que aquí hay un montón de gente que dice que nadie canta en la parte de Nicki Chama, ¿cómo huele Nicki Minaj? Ella huele como a el perfume, ella era como de fruta, ¿no? Como un perfume Yo me quedé con eso Ah no, y el punto, bueno mitad y mitad No, tienen cuatro, o sea, ten Karol y cinco labios La quinta palabra es mujer No Mujer tan bella Y yo con una botella Ay no puede ser Y no sé cómo sigue, pero bueno, gane Que yo solo me aprendí de pedazo para el programa y ya Ah, viste, están haciendo trampas No No, no, diez segundos Ya, ya la tengo Sabré olvidar mujer y yo Sabré olvidar No, 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 no ¿Qué es esto, chica? Eso es como una sal ¿Es en serio? Ay no, restéle por ahí cinco puntos Le dejo la tarea para que la usen y la ponga ahí Esto es un super clase tarea Bueno, la sexta canción es grande Este, grande No, ya va, yo me la sabía Yo practiqué esto antes de venir, ya va Grande No, sí Yo tampoco la voy a ganar porque no me la sé Ven en el taxi veníamos practicando Ven en el taxi veníamos practicando eso Yo voy a ir a coger ese taxi Grande Ariana, grande ¿Qué? Mira, en este momento como me saco esta espinita Este puede contar por tres puntos Porque si, ni siquiera tiene para respaldar Me siento grande porque No Ay, mira Si no pensé, es que esa era la que veníamos pensando O sea, que si traían todo esto preparado Yo me la sé, yo me sé una, mira Y ahora que soy grande Diva fuerte Y peligrosa Esta es de Gloria Tevi Tú hiciste una canción con ella Yo estuve en todo el show de ella Y en ninguna parte no No, no, en la audiencia Listo, next Vamos, punto para mí Ella me va a ganar mi propio video Que arrecha Pero como así si íbamos 7-7 Porque ya estamos 9-8 No, tú tienes 9 Y esta 8 Y ella 7 Porque no se ganó Robada Robada por Karol G No lo puedo creer Y esto es impresionante Yo también voy a hacer un video Donde ya se me dio En la divasa No sé si Ok, esta es fast O sea, tienes que saber Y esta no te la sabes tú Ninguna de las dos Lo ves De love De amor Hay una canción nueva De Lady Gaga I want your stupid love Love Ay, tú me encantó Ay, tú me encantó No, esa es No, esa es que nos subimos Al punto de los dos Ah, sí Trampo Ok, love Ah, es que yo Si fijo Voy a Si me voy a acordar Me voy a acordar De una súper triste Yo siempre pienso Eh, love Ah, ya Ya, 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 ya Cause if you like The way You look that much Oh baby You should go And love yourself No, bueno Esta soy yo editando Quemada Porque yo fui la primera Que llegó a 10 No entendí Pero bueno Este es el punto Ah, bueno Porque es la primera Que llegué a 10 Desempatar Y no lo puedo creer Coño Llama No Cuando tú quieras Me llamas Me encantó Ganó en tu propio Vista Vista Aquí, por aquí Puedes salir a decir Este es el espacio Que tienes para decirlo No, sí Chama Me ganó Karol G Ni haciendo trampa Pudieron Espero que les haya gustado Mucho este video De siga la palabra Con Karol G G G Vayan a escuchar Tuza Obviamente Chamas Para que llegue Un billón Chama La pregunta Que estamos haciendo En todas partes Es Hombres Explíquen aquí abajo Que les encanta Tuza Respondan aquí Queremos saber Gracias Saludos Saludos a Juan Balvarado 1 Diana por Pedro Joao puto Taice Seberre Izukit Arón Los saludos Son para la gente Que comparte el video Y me lo pasa En mis redes sociales Obviamente Que te vas a suscribir Obviamente Que le vas a dar Me gusta Y obviamente Que vas a comentar Besos La divasa Y Karol G Se despiden Bye Chao Suscríbete Mamaglueva Ay me encantó Ahora Chamas Yo siempre termino Mis videos así Tú tienes que ayudarme Con eso Ok Yo digo Obviamente Algo para poner El tubito aquí Quedaría así En el estilo No importa Sí Adiós Con el rollo De bate bien ¿Verdad? No Nos vemos muy Adiós